Barral fue titular hace dos semanas en casa contra el Oviedo. El partido más importante que íbamos a jugar contra el equipo, el más importante de los últimos, Barral fue titular. El que quiera pensar que yo tengo algo más con él, se olvidará de ese partido y pensará como tú desde la última expulsión. Barral fue titular hace 15 días contra el Oviedo. No hay absolutamente nada más. Es un tema totalmente deportivo. Si me preguntas por lo otro, para mí no es bueno ni que lo hayan expulsado dos veces, ni lo que pasó al principio. Hay muchas cosas que no son buenos, pero realmente luego en el campo es donde yo tomo las decisiones. Yo intento que lo otro no perjudique a… pero es el campo el que me da a mí lo que yo quiero para que el equipo sea mejor. Y lo de Barral, su comportamiento es otra cosa que no es lo que me preguntas ahora. Yo te digo, Barral, la decisión que yo tengo con Barral para jugar, no jugar y convocar o no, es solamente deportiva. Porque él entrena muy bien, él entrena muy bien y yo es meramente deportiva.